El cerclaje es una intervención que se puede realizar de manera programada o urgente y cuyo objetivo es intentar evitar la aparición de un aborto tardío o parto prematuro. Se considera el tratamiento de la incompetencia cervical, que es una patología en la que el cuello del útero, por el motivo que sea, no es capaz de soportar el peso del embarazo y cede, produciéndose el aborto tardío o el parto pretérmino del que hablábamos. El cerclaje consiste en una intervención quirúrgica en la que se da una sutura, es decir, se cose alrededor del cuello del útero con un hilo o con una cinta, de manera que al anudarlo se estrecha el orificio cervical, de manera que minimizamos la probabilidad de que se produzca ese parto prematuro o ese aborto tardío. Como toda intervención, el cerclaje puede estar sujeto a la aparición de complicaciones propias de cualquier cirugía y además específicas del procedimiento. Como en muchas ocasiones se realiza de urgencia, de emergencia, con exposición de las membranas ovulares de la bolsa, corremos el riesgo de que se produzca una rotura de la bolsa amniótica. También es posible que el propio cerclaje desencadene el parto de manera prematura o bien que se produzca el aborto tardío de manera subsiguiente a la realización del cerclaje. Evidentemente, esas complicaciones no son de lo más habitual, puesto que justamente el objetivo del cerclaje es evitar estos problemas, pero hay ocasiones en las que no se consigue evitar, es decir, que el cerclaje, pese a realizarse, no resulta exitoso. Además, puede haber complicaciones como infecciones o tanto de orina como del contenido del embarazo, es decir, lo que llamaríamos una podiomionitis y además se pueden dar hemorragias. Además, se pueden producir pequeños sangrados cervicales, dado que estamos suturando en esa zona muy vascularizada durante el embarazo. Como decíamos, ya sea por alguna posible complicación o porque simplemente no resulta eficaz, el cerclaje no garantiza el éxito, es decir, no podemos garantizar, pese a la realización del cerclaje, el objetivo, que es el de evitar ese parto pretérmino o ese aborto tardío, aunque, como digo, es el objetivo, pero en un pequeño porcentaje de los casos no se podrá lograr. El cerclaje se realiza en quirófano y bajo anestesia. El tipo o el método anestésico será elegido por el servicio de anestesia. Generalmente se podrá hacer una anestesia regional o bien una anestesia de tipo general.